Bienvenidos a todos al Congreso Argentino de Educación Médica 2023. Se encuentran presentes el profesor doctor Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, prorector de Cooperación Interuniversitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina. El doctor Ángel Pellegrino, presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina, la bioquímica Gabriela Barbás, ministra de Salud de la Provincia de Córdoba. El doctor Enrique Majul, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. El doctor Agustín Anastasía, Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Licenciada Daniela Dubois, decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Nos acompañan el doctor Sergio Metrebián, secretario de Salud de la Provincia de Córdoba. El doctor Ariel Alexandrov, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. El doctor Marcos Núñez Cuervo, presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina. El doctor Miguel Farfán Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Doctor Antonio Orellana, presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Doctor Martín Villarruel Mareño, en representación de la Asociación Boliviana de Facultades de Medicina. Doctor Luis Enrique Podestá Gavilano, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina. El doctor Germán Pagano, secretario general de Afasimera. Doctora Julia Elbaba, tesorera de Afasimera. Doctor Marcelo Jaurei, secretario ejecutivo de Afasimera. Doctor William Duque, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, República Dominicana. El doctor Luis Podestá Gavilano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Arturo Seminario Cruz, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura. El doctor Alfredo Ayagual de la Quintana, representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Científicas del Sur. E integrantes del Comité Científico de la CAEM 2023. Docentes, decanos, vicedecanos, secretarios académicos, no docentes, estudiantes y público en general, sean todos bienvenidos. Para dar comienzo con el Congreso, invitamos al profesor doctor Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a dar las palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto hoy poder darles la bienvenida a nuestra Casa de Estudios, la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de los 400 años de nuestra fundación. Quiero agradecer a todas las instituciones responsables de la organización de este Congreso, la CAEM 2023. A Fasimera, en la persona del presidente, Ángel Pelegrino, a la Universidad Católica de Córdoba, al doctor Majul, a la Universidad de Villa María, a la doctora Dubois, y al Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, al doctor Anastasía, y a todo el comité organizador de todas las facultades que forman parte de esta organización. Agradezco la presencia del presidente de Fasimera, la señora ministra de Salud de la provincia de Córdoba, la doctora Gabriela Barbás, el decano de la facultad, como dijimos, Católica de Córdoba, el miembro del Consejo del IVBC, y la Universidad Nacional de Villa María. A su vez, también saludo y agradezco la presencia de las autoridades presentes correspondientes a diferentes asociaciones y facultades de medicina, de Chile, Perú, Bolivia, e integrantes de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, la FEM. A los señores decanos de las facultades integrantes de Afasimera, a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, a los docentes y estudiantes, y no docentes, que hoy nos acompañan en este acto. Quiero agradecer muy especialmente a un amigo, al presidente de FEPAFEM, a Marcos Núñez, que hoy nos acompaña acá, y que con él hace unos días, en la histórica Universidad del UNAM, en una conferencia, firmamos un acuerdo para que ambas instituciones, la FEPAFEM y la FEPAFEM, trabajen en pos de la educación superior, de la calidad de la educación superior en toda la región de Latinoamérica y del Caribe. Muchísimas gracias, Marcos. Quiero agradecer al vicepresidente, a la FEPAFEM, a Luis Podestá, perdón, Gavilano, que hoy también nos acompaña. Resulta sumamente importante, grato, darles la bienvenida a todos ustedes a este evento que reúne a docentes del área de la medicina y de las ciencias de la salud, con el fin de tratar temas relacionados con la educación de nuestros estudiantes. En los últimos años, debido a circunstancias que afectaron globalmente la educación, tales como la pandemia, el COVID-19, se produjeron cambios en los contenidos, las metodologías, los objetivos y otros aspectos de la educación médica que se vieron fortalecidos por los avances en el campo de la tecnología. No cabe duda que la motivación de los estudiantes de medicina se ha ido modificando. En los últimos años, lo que nos obliga a revisar y reprogramar las actividades incluidas en su formación. Se incluyen en este campo las actividades de simulación, realidad virtual y el uso de la inteligencia artificial que han permitido el alcance de competencias necesarias para nuestros estudiantes que hubieran sido imposibles de adquirir exclusivamente mediante el trato con los pacientes. Pero sin lugar a dudas, los avances tecnológicos son una gran herramienta para que nuestros futuros profesionales de la salud adquieran sus habilidades y destrezas. Pero nada en nuestras carreras, en los profesionales de la salud, reemplace el aprendizaje al lado del paciente. En un contexto global cada vez más desafiante, esta CAEM se constituye en un espacio de referencia para la comunidad educativa en torno a los temas y las tendencias que afectan en el área de la educación médica al país y al resto del mundo. En cada edición de CAEM, y en esta en especial, se promueve el diálogo, el intercambio de ideas y experiencias referentes a la educación médica. Participan referentes del sistema educativo nacional e internacional que apelan a diseñar soluciones a los desafíos y las oportunidades que nos permitirán afrontar un futuro llamativamente cambiante. Esperamos que el resultado de esta actividad sea provechosa y nos dé la oportunidad de enfrentar los desafíos futuros. Gracias a todos por su presencia y acompañamiento, que sin lugar a dudas enriquecerá la producción de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor doctor Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Para continuar, se invita a tomar la palabra al doctor Pellegrino, presidente de AFESIMERA. Muy buenas tardes a todos. El saludo cordial y muy afectuoso a las autoridades que hoy nos acompañan, a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, a las autoridades de asociaciones hermanas. Y en principio quería decirles a todos, feliz día de la sanidad. Feliz día del estudiante y bienvenidos al CAEM 2023. El CAEM 2023 tiene como lema la formación en ciencias de la salud centrada en la persona en la era de la hipertecnología. Quien me precedió, mi amigo Rogelio, habló del avance de las cuestiones en recursos tecnológicos y habló hasta de la inteligencia artificial. Bienvenidas, bienvenidas. Ahora, creo humildemente que la relación médica-paciente se puede ver enriquecida con estos recursos tecnológicos, pero nunca va a reemplazar la empatía entre dos personas, un médico y su paciente. Estoy seguro que en este CAEM, con este lema, vamos a tener dos jornadas de reflexión, dos jornadas con algunas conclusiones a las que nos podremos arrimar luego de escuchar los talleres, los simposios, las conferencias y seguramente en la templanza y en la tranquilidad de nuestros hogares cuando empiecen a sentar todas estas charlas que hemos tenido en estas dos o tres jornadas, vamos a enriquecernos de ellas y seguramente vamos a proveer de un producto mucho más puro, mucho más enriquecido para brindar en cada una de nuestras comunidades un servicio esencial como es el servicio de salud. Así es que estoy convencido de que estas jornadas van a hacer que cada uno de nosotros lleve a sus unidades académicas y a su población en general el fruto de este tiempo de reflexión y las conclusiones las iremos a volcar en cada una de nuestras comunidades. Nuevamente, bienvenidos al CAEM 2023. Muchísimas gracias al doctor Pellegrino, presidente de Afasimera. Por último, invitamos a la señora ministra de Salud, Bioquímica, Gabriela Barbás, a tomar la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenida a nuestra querida provincia de Córdoba. Agradecer profundamente esta invitación y por elegir a Córdoba como sede de este Congreso y vuelvo a tomar las palabras de Feliz Día de la Sanidad. Hoy, en el día de ayer, en realidad, firmamos una resolución en el Ministerio de Salud donde se vuelve a reconocer este Día de la Sanidad a todos los trabajadores y trabajadoras de los equipos de salud pública en nuestra provincia en un año donde hubieron avances más que importantes porque se aprobó la nueva ley de salud en la provincia de Córdoba, que es la ley 10.889, en donde por primera vez en la historia de la salud pública de Córdoba se define claramente quiénes conformamos el equipo de salud, cuáles son sus roles y sus funciones y la importancia de la formación continua y la interdisciplina para brindar la mayor calidad de atención a nuestros pacientes. Estamos atravesados, sin ninguna duda, en un momento particular que requiere profundas revisiones y de enfrentar desafíos complejos enmarcados en tensiones que no podemos soslayar. ¿Cómo revalorizamos el primer nivel de atención, la medicina familiar y general, en tiempos de superespecialización en grandes centros médicos? ¿Cómo en ese mismo contexto recuperamos un sistema de salud humanizado, centrado en las personas, con una escucha activa, donde la observación de los signos y los síntomas es un eje fundamental en tiempos de una altísima tecnología? ¿Cómo logramos concretar lo que discursivamente todos afirmamos, que la promoción de la salud y la prevención son ejes fundamentales, pero seguimos centrando muchas veces la formación en tratamientos de enfermedades? A veces seguimos escuchando que creemos que el derecho a la salud es el derecho a una atención médica, cuando en realidad es un derecho social fundamental que debe ser garantizado por los Estados. ¿Cómo logramos el acceso pleno y equitativo cuando la tecnología y la medicina de precisión determinan los costos crecientes que hoy estamos atravesando? ¿Cómo logramos una distribución más equitativa de los recursos humanos cuando resulta mucho más atractivo establecerse en lugares de mayor concentración de recursos tecnológicos y económicos que ofrecen una mayor casuística y mejores posibilidades de formación? ¿Cómo logramos atraer a egresados a especialidades que hoy son consideradas menos rentables? Estos interrogantes, bajo ningún punto de vista, pretenden negar los inmensos beneficios alcanzados gracias a las especialidades, a los avances científicos y tecnológicos, ni implican la elección de una especialidad a otra que sea mejor o no, pero sí son parte de los desafíos que hoy debemos discutir, que hoy debemos debatir y reevaluar. Todos sabemos que en estos últimos años, por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba, solamente el 79% de las vacantes de residencias en especialidades médicas se lograron cubrir, con especialidades críticas cuyas vacantes no se lograron cubrir. Por distintas circunstancias, los egresados de la carrera de medicina a veces no eligen las residencias como un mecanismo de formación. Ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar? Necesitamos escuchar activamente a las nuevas generaciones. La vocación, el compromiso y la responsabilidad son ejes fundamentales y son trazadoras de la vida de muchos de nosotros. Pero sin ningún lugar a duda, estos ejes no podemos utilizarlos para exigir abnegación. Hay nuevos valores, hay nuevas miradas, que no son ni mejores ni peores, son distintas y requieren una profunda reflexión. Por otra parte, sabemos que la formación de grado debe ser necesariamente complementada con la de posgrado para una atención médica eficiente y eficaz. Por eso, en el momento de pensar y repensar planes de estudio, la organización y la duración de las carreras, es el momento de ahora. Es un momento que se viene haciendo esta transformación de hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca hay que revisarla. De ponernos a cuestionar los modelos pedagógicos basados en la enseñanza y no en el aprender. Tenemos que evaluar otras estrategias. Somos aquí todos presentes tomadores de decisiones. Tenemos que dejar de relatar una realidad y transformarnos en unos transformadores de esta realidad. Pero para eso, primero tiene que haber una decisión política, tiene que haber mesas intersectoriales, tiene que haber inversión económica y planificación para poder lograrlo. En nuestra provincia, a mí me llena de orgullo y por eso mi mayor reconocimiento al doctor Metrebián por toda su inmensa trayectoria en formación de recursos humanos, se ha conformado por primera vez la Comisión Intersectorial de Planificación de Políticas de Recursos Humanos, donde estamos sentados todos. Está sentado el Estado, las universidades, los colegios profesionales y distintos entes formadores, en donde en esa mesa se discuten las distintas problemáticas. Si discute, por ejemplo, qué cambios debemos hacer en la PFO, cómo lo debemos readecuar, ¿puede la PFO ser un año previo a determinadas residencias? Son preguntas que hoy se están debatiendo acá, pero con todos los actores. Y esto nos lleva también a otra gran tensión, que muchas veces no lo queremos decir. ¿El título de grado debe ser habilitante? ¿Podemos pensar en otros esquemas en un contexto que las nuevas generaciones se sienten desmotivados al pensar carreras que requieren tantos años? ¿Podemos pensar otras alternativas, como ciclos de formación de posgrados, más breves, intensivos, pero de altísima calidad, para complementar el grado y así obtener la matrícula? Para una distribución más equitativa del recurso humano, ¿qué vamos a hacer? ¿O podemos quedarnos solamente en carreras de medicina centrando en los grandes conglomerados urbanos? Y esto también se ha avanzado mucho en nuestro país y en nuestra provincia. El claro ejemplo es el caso de la Universidad Nacional de Villa María. Otra experiencia también que hemos tenido acá en nuestra provincia es el plan de erradicación de médicos en el interior, que ya llevamos por la cuarta cohorte, que se trata de una residencia de medicina familiar y general que se cursa en los municipios del interior, con apoyo del hospital regional, en donde la beca de ese residente es sustantivamente mayor que cualquier otra de residentes. Y con apoyo de los municipios por una decisión política, en donde a su vez se le da vivienda y acompañamiento a su todo entorno social. Ya hay 64 profesionales que están en la cláusula tercera, porque también uno de los requisitos es que se queden 3 años en ese lugar en donde hicieron su residencia. Si bien tuvimos las expectativas de que sean más profesionales, ya son 64. Y hay distintas voces. Las voces, por ejemplo, de Yamila, una de las residentes que está, ella es de Belville, pero está en Ballesteros, que está a 30 kilómetros de Belville, y esta residencia le permitió volver a su localidad de base, donde está su familia, donde se crió. Y como también otro de los becarios, Martín, en donde eso le permitió conocer a su población a cargo, a los ciudadanos que después hoy está atendiendo. Este arraigo, este compromiso que transmiten con sus testimonios, nos dan la pauta que vale la pena seguir en determinadas estrategias. La rebolarización del primer nivel de atención también lo tenemos todo en los discursivos, pero para ello tiene que haber impacto económico, tiene que haber presupuesto, tiene que haber una fuerte decisión política. En Córdoba nosotros implementamos lo que es el pago por cumplimiento de metas sanitarias, que para ello desde el Ministerio de Salud de la provincia, como órgano rector, se trazaron cinco líneas de cuidados priorizadas. El primer nivel de atención en Córdoba está descentralizado en los municipios, hay 427 municipios y comunas, y justamente traccionado desde el financiamiento con un monitor sociosanitario, aquellos municipios que cumplen con las metas sanitarias reciben un financiamiento extra a través de fondos propios de descentralización de la provincia y de reorganización de fondos nacionales. Claramente debemos definir un modelo de atención, un modelo de gestión y un modelo de financiamiento que tenemos que perseguir. Celebro profundamente este encuentro. La temática que acá se plantea es la temática del momento, en donde vale la pena sentarnos a discutir, pero de manera intersectorialmente, escucharnos entre los distintos sectores, pero también escuchar a los estudiantes y a los pacientes. Les deseo una excelente jornada, espero que se sientan muy a gusto en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Ministra de Salud, Bioquímica, Gabriela Barbás. Nos encontramos reunidos en el Salón de Actos del doctor Francisco de Lich, del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, para dar inicio a la entrega de título de visitante distinguido de la Facultad de Ciencias Médicas al profesor doctor Jesús Millán Núñez Cortés, quien luego dictará la conferencia inaugural titulada Hacia una educación médica centrada en el paciente. Para ello, invitamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Rogelio Pizzi, a presentar al doctor Jesús Millán Núñez Cortés en el marco de esta distinción. Decirles que es un honor para mí poder presentar al profesor doctor Jesús Millán Núñez Cortés, que aceptó nuestra invitación para participar de este encuentro de la CAEM 2023. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de los títulos que tiene y el currículum del doctor, que la verdad que no nos fue para nada fácil, doctor. Así que voy a leer un poco, un resumen de su vasta carrera en todo lo que es la educación médica y en la medicina. Bueno, el profesor doctor Jesús Millán Núñez Cortés es licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en medicina y doctor en farmacia por la misma universidad. El profesor es especialista en medicina interna. En la actualidad es catedrático de medicina y profesor emérito en la Universidad Complutense, facultad de medicina y en el Servicio Madrileño de Salud del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En su vasta trayectoria y solo por mencionar algunas de sus posiciones, el profesor ha sido jefe del servicio en medicina interna en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y catedrático de medicina en medicina interna en la Universidad Complutense. Profesor titular, catedrático de medicina interna en la Universidad de Cádiz. Ha cumplido funciones de responsable de la comisión de doctorado y del programa de doctorado en medicina interna del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense. Además, fue vicedecano de Relaciones Institucionales e Innovación Educativa de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Ha dirigido 95 tesis doctorales. Es autor de más de 300 trabajos científicos en revistas españolas y extranjeras. Director o autor único en 109 libros y ha participado en capítulos en otros más de 100 libros. Recibió numerosas ayudas para investigación de agencias públicas y entidades científicas, privadas, públicas y privadas. Ha sido reconocido con distintos premios por su trayectoria profesional y de investigación. Fue presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, SEDEM, y editor en jefe de la revista de educación médica. Ha participado como fellow del Royal College y fellow del American College. Académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española y secretario general de la misma. Además, es académico de número de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. En la actualidad, es director de la Cátedra Extraordinaria de Educación Médica de la Universidad Complutense. En esta oportunidad, el doctor Jesús Millán Núñez Cortés dictará la conferencia titulada Hacia una Educación Médica Centrada en el Paciente. Pero por todo esto que mencioné anteriormente, al doctor lo vamos a homenajear y lo hemos declarado visitante distinguido de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con todas las autoridades y la comisión organizadora de la CAEM 2023. le vamos a hacer entrega, creemos que es más que merecido y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta CAEM 2023. Invitamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Rogelio Pizzi, y a las autoridades a hacer entrega del diploma de visitante distinguido al doctor Jesús Millán Núñez Cortés. Aplausos 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 en el paciente que será dictada por el profesor doctor Jesús Millán Núñez Cortés. Bueno, buenas tardes. No quiero consumir ni un minuto porque en teoría, según el programa, casi debería estar terminando de dar. Con lo cual, si alguno se aburre o tiene alguna sugerencia, pues tiene la libertad de decírmelo abiertamente. Pero mientras que me traen, para pasar las diapositivas, la presentación, les quiero decir que estoy conmovido, que soy auténticamente confuso, profuso y difuso, como decían los mexicanos de los electrocardiogramas en las pericarditis. Estoy conmovido. Para mí es un alto honor. Muchas gracias. Y un enorme privilegio estar aquí. Y agradezco enormemente a las excelentísimas, ilustrísimas autoridades que nos presiden su presencia aquí. Agradezco enormemente a la organización, esta enorme distinción que ya guardo en mi corazón. Y agradezco enormemente la posibilidad que se me ha brindado de estar aquí, aprendiendo. Porque esto de la educación médica es aprender todos de todos. Y esta mañana me preguntaba, ¿quién hay? Bueno, hay responsables académicos, claro, muchos de ellos los he conocido, he tenido la oportunidad y el privilegio de conocerlos. Hay muchos profesores, hay investigadores y hay alumnos. A los alumnos les quiero decir que dentro de 20 o 25 años alguno de ustedes va a estar aquí. Por lo tanto, no se lo tomen a broma, que es muy importante su papel de alumnos. Y de cuando ustedes sean mejores que nosotros, seguramente es cuando podremos comprobar que algunas de las cosas no las hemos hecho mal. Cuando ustedes sean mejores que nosotros, que lo serán. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias por la amabilidad. Gracias por la distinción académica. Y gracias por la distinción humana que me están concediendo en estas escasas fechas que lamentablemente no pueden ser más. Y que comparto con todos ustedes en este Congreso de Educación Médica. Bueno, ahora me tengo que justificar porque estoy aquí, ¿no? Así es que vamos a ello. Vamos a ello. No me negarán, yo no sé si es preferible casi quitar la luz de arriba. Mejor, muchas gracias. No me negarán que la medicina es apasionante, ¿no? La medicina es apasionante. La medicina es exultante en algunas cosas. No sé si alguien en la sala es capaz de distinguir que este es un electrocardiograma de un paciente que ha sido trasplantado. Ese corazón no era suyo. No era suyo. Pero ese es un electrocardiograma totalmente normal. Totalmente normal. Tampoco seríamos capaces de decir que jugador de ese equipo de fútbol ha sido tratado de un carcinoma germinal de testículo con metástasis pulmonares y cerebrales y está jugando al fútbol. La medicina es apasionante. Es arrebatadora hasta cierto punto. Los médicos somos unos privilegiados. Los médicos somos unos privilegiados porque tenemos a nuestra disposición el manejar conocimientos, manejar emociones y manejar ciertas habilidades con la mano. Probablemente por eso es por lo que la medicina es sumamente atractiva porque maneja el corazón, el cerebro y nuestras manos de una manera ponderada. Pero claro, precisamente también por eso es por lo que la medicina es difícil, ¿no? Y nunca ha sido fácil ser médico y por lo tanto tampoco ha sido fácil enseñar medicina, ¿no? Si en este fresco bizantino Hipócrates y Galeno se preguntaran, oye, pero ¿cómo se hace un médico? ¿Qué hace falta para ser médico? ¿Cómo lo hacemos? Pues le dirían, oye, tú, mira, algunas ciencias básicas, ¿no? Algúnas ciencias clínicas, ¿no? Pediatría, los niños, ginecología. Bueno, diría Hipócrates, no te olvides de unos ciertos valores profesionales que ya dije yo, ¿no? Ah, sí, 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 bien. Con eso hacemos un buen médico. Les quiero plantear una metáfora. ¿Esto es vida? ¿Esto es la vida? ¿No es cuestión de hacer una encuesta a mano alzada? ¿Quién considera que esto es la vida? Hombre, podríamos decir que ahí está una estructura que cuando funciona de una determinada manera y se ensambla y se divide, se vuelve a dividir, pues eso, digamoslo así, puesto en acción, bueno, podría ser algo que se… pero esto, en realidad, pues no es vida. Esto no es vida. Tienen que darse unas circunstancias para que sea vida. ¿Esto es música? Hombre, música, música, yo no oigo nada. Sí, se reúnen una serie de… un abecedario musical, ¿no? De una forma metódicamente ordenada, como antes, es que puesto en acción, ¿no? Y con una serie de circunstancias, pues se genera música, se hace algo y se oye, ¿no? Y aún así, depende del director de orquesta, ¿cómo se oiga? Con armonía, es decir, la nota exacta en el momento exacto, además con melodía, es decir, con apasionamiento, con cadencia. Entonces, esto, música, no es… falta mucho para que sea música, ¿no? ¿Es esto medicina? Pues le vamos a aplicar el mismo razonamiento que hasta ahora venimos aplicando. Esto, en realidad, así y solo, esto no es medicina, ¿no? Por eso es por lo que nunca ha sido fácil ejercer la medicina. ¿Y por qué es difícil? Esta mañana había… he oído muchas cosas interesantísimas, hasta el punto que, si alguno decide irse, pues algunas cosas las diré peor de lo que lo han dicho otros compañeros a lo largo del Congreso, ¿no? Y una de ellas es cuáles sean las dificultades, ¿no? Bueno, ¿pero por qué es difícil? ¿Es real o es percibido la dificultad de los estudios de medicina? ¿Es por lo que tiene que aprender el alumno? ¿Por lo que tiene que enseñar el profesor? ¿Es por cómo se llevan a cabo los estudios? ¿Es por el entorno donde se debe desarrollar? ¿Se debe a la particularidad de los profesores de medicina, que somos muy raros, y de los estudiantes de medicina, que son también muy raros? ¿O es por el objeto de la ciencia médica, el centro de interés de la ciencia médica? Claro, ¿cuál es el objeto de la ciencia médica? También podríamos hacer una encuesta. ¿Es la enfermedad? ¿Es el enfermo? Pero, si ustedes tienen la curiosidad de mirar en los diccionarios y dicen, medicina, medicina siempre es la ciencia que, bueno, se dedica a estudiar, prevenir, tal, no sé qué, curar, no sé qué, las enfermedades, no cita a los enfermos, no cita a los enfermos. Bueno, ya les anticipo que lo que se debe de hacer y proponer es que se cambie la denominación, porque el objeto de la medicina no son las enfermedades, son los enfermos. Los enfermos no vienen en los libros, en los libros vienen las enfermedades, pero los enfermos no vienen en los libros. ¿Hacia dónde se orienta la medicina? ¿Hacia la enfermedad o hacia el enfermo? ¿Hacia una medicina científica basada en la evidencia, en la experiencia, a veces en la apariencia o incluso en la gerencia o en la providencia divina? ¿O hacia el enfermo? ¿Hacia una medicina centrada en el paciente? Estamos obligados a poner el foco en el ejercicio de la medicina, estamos obligados a poner el foco en el paciente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, practicar una medicina centrada en el paciente, pero como profesores que somos, tenemos que practicar una educación médica centrada en el paciente, centrada en el paciente. Es imposible que alguien practique algo que no se le ha enseñado antes. ¿Cómo vamos a tener una medicina orientada a los pacientes si a los alumnos no se le ha enseñado eso? La medicina orientada al paciente. Entonces, a modo de propuesta, no se piensen que quiero dogmatizar, ni mucho menos, no quiero ser dogmático. Pero a modo de propuesta les voy a proponer, me perdonan la redundancia, lo que a mi juicio son los rasgos distintivos de la formación médica centrada en el paciente. El primero de ellos es que se tiene que celebrar, y hablo de celebrar de manera estricta, en el entorno médico. Es el ambiente adecuado para la práctica clínica. Diferentes áreas clínicas, diferentes profesionales, diferentes agentes. Es decir, el entorno clínico no significa las salas de un hospital. No, no. El entorno clínico es cualquier sitio donde haya enfermos. Un aula con un enfermo es entorno clínico. Un paciente simulado es entorno clínico. Naturalmente hospital, naturalmente primaria. Es decir, pero hay que hacerlo alrededor del enfermo. Alrededor del enfermo. Esto es insuperable. La triada académica, estudiante, profesor y enfermo, es insuperable para enseñar medicina. No hay nada que lo mejore. No hay nada que lo mejore. Son los tres, imprescindibles. Sobre eso se sustenta la enseñanza de la medicina. Claro, es que el entorno clínico es el lugar adecuado. Es donde se hace la medicina. Es donde se realiza la acción. Y además, se aprende a tiempo real y con la actividad cotidiana. Con muchas dificultades, sí. Porque el médico, además de hacer docencia, el profesor, además de hacer docencia, tiene que investigar y tiene que asistir los pacientes. Y las presiones para el rendimiento, digamos así, asistencial, superan con creces las presiones para que nuestra docencia sea de calidad. Nos superan en el día a día. Pero son labores indisolublemente complementarias para el profesor. La docencia, la asistencia y la investigación. Al lado del enfermo, no estamos descubriendo nada. El profesor de la BOE, Silvius, ya en el siglo XVII, en la Universidad de Leiden, decía Mi método es llevar a mis alumnos de la mano a la práctica de la medicina. Cada día vemos pacientes, los alumnos oyen sus síntomas, ven la exploración física y entonces les pregunto sobre lo que han visto, lo que han observado, sus pensamientos, sus percepciones en cuanto a la causa, en cuanto al tratamiento, etc. La enseñanza al lado del enfermo y aprender al lado del enfermo. Esto está revalorizado permanentemente. Un titán de la educación médica, William Osler, ya hace más de un siglo defendía la educación médica al lado del enfermo. ¿Qué deben de hacer los alumnos? Y esto son palabras de Osler. Ver enfermos sin estudiar es como navegar sin carta de navegación, pero estudiar sin ver enfermos es como no haber salido ni siquiera a navegar. El entorno clínico es fundamental. Hay que decir que las dificultades no son pocas. Les voy a poner, ojalá que me equivoque, aquí y ahora, pero en España, por ejemplo, las dificultades de un hospital universitario o de una institución sanitaria universitaria no siempre consideran que la docencia es un proyecto estratégico. No siempre consideran que eso es fuente de talento y, por lo tanto, no siempre se impulsa, se promueve, se siente uno orgulloso de ser universitario por parte de la institución, por parte del hospital. A veces dejamos que se haga la docencia allí. Son como los caseros, los demás, pues estamos alquilados allí. Cubrimos más bien el expediente para que no haya líos entre la autoridad académica y la autoridad sanitaria. De tal manera que a mí a veces me sorprende que el alumno aprenda algo, porque es un misterio que en estas circunstancias el alumno pueda aprenderlo. Segundo criterio de la educación médica central del paciente, la adquisición de competencias clínicas. ¿Qué se espera que el alumno aprenda, que el estudiante aprenda? ¿Se espera que aprenda los 60.000 posibles diagnósticos que podemos tener? ¿Los 6.000 fármacos? Más arriba, más abajo, ¿qué hay? ¿Los 4.000 modelos de intervenciones? ¿Se espera de verdad que aprenda eso? ¿O se espera que aprenda lo que realmente le va a servir para ser un médico en general? Hay que definir, enseñar y evaluar la adquisición de las competencias. Hay que definir lo que un médico no puede dejar de saber, de saber hacer o cómo debe de ser. Y me da igual que las facultades de medicina tengan como modelo el Tomorrow's Doctor de los ingleses o el CanMeds o el modelo de Estados Unidos. Me da exactamente igual, pero algún modelo hay que coger para hacerlo nuestro y para diseñar nuestro plan competencial. Núcleado alrededor, todos coinciden del mundo de los conocimientos, de los saberes, del mundo de las habilidades, del saber hacer, y del mundo de los valores, del saber ser. Pero las competencias clínicas hay que definirlas bien si queremos orientar nuestra educación médica hacia los pacientes. ¿De qué manera? Hombre, con actividades que ya sabemos que son las que razonablemente nos sirven para activarnos. Escuchar, leer, ver, ver y escuchar, en todo caso, hombre, está bien, pero el porcentaje de aprendizaje es muy bajo, ¿no? Tenemos que hacer las cosas. En la clínica aprendemos en acción. Bueno, esta tarde ha habido una mesa de los programas de residencia, de distintas muestras. Los residentes aprenden en acción, en acción, no aprenden diciendo, siéntese ahí que le voy a volver a explicar la insuficiencia cardíaca. No, tiene usted que coger a un paciente con insuficiencia cardíaca y explicárselo, explicárselo usted, explicárselo a nosotros en una sesión clínica y compartirlo, ¿no? Claro, hasta ahora esto lo teníamos fragmentado. El mundo de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, era, digamos así, una figura triangular de saberes. Ahora sabemos que todo eso tiene una dimensión, digamos así, competencial absolutamente distinta. No trabajamos por conocimientos, por habilidades o actitudes, trabajamos por competencias y las tenemos que predefinir y tenemos que montar la estructura para que las adquieran y evaluarlas para saber los resultados del aprendizaje, cuáles han sido. Y también esta tarde ha habido una reunión, una sesión dedicada a las actividades profesionales confiables, porque hemos dado un paso más. Ya no estamos definiendo las competencias, estamos definiendo tareas clínicas concretas. 165, nos decía una facultad de medicina que había definido esta tarde dentro de su marco curricular. Aúna competencias y dice, bueno, pero ¿cuáles son, diríamoslo así, las 165 primeras y principales cosas que tiene que saber? Definámoslas para que las aprenda y para que se las podamos evaluar, porque el desarrollo de las competencias clínicas no se alcanza cuando se aprende, sino cuando se aplica. Por lo tanto, tenemos que evaluarlo, ¿no? No les voy a nombrar la pirámide de Miller, que yo creo que es la diapositiva y lo más usado en educación médica desde, yo que sé, desde que tenemos uso de razón. Pero tenemos que buscar, por lo tanto, métodos de evaluación que nos permita demostrar que el estudiante sabe hacer las cosas. Entonces, hazlo, hazlo, que yo con estos ojos te vea. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un minicex, a través de una observación estructurada de práctica clínica, de una dimensión 360 grados, de una ECOE, de un taller de simulación, a través de lo que sea. Pero ponte en marcha, hazlo, hazlo. Y eso es fundamental para la enseñanza clínica, ¿no? Eso es capital, ¿no? Una vez, no, no, una vez no. Ustedes lo saben perfectamente, no se lo voy a descubrir, el concepto de evaluación programática. Hay que evaluar muchas veces al estudiante con distintos métodos y en distintos momentos. Es como si pixelamos una fotografía. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una fotografía con muchos o con pocos píxeles? Con muchos. Saldrá mejor. Saldrá mejor. Si ustedes ven una casa por delante o por detrás, ¿saben cómo es la casa? No. La tengo que ver en todas sus dimensiones. Tercera particularidad de la educación médica centrada en el paciente. Las competencias transversales. Hay áreas que no son tradicionales en los contenidos curriculares y que son imprescindibles para el ejercicio profesional. Por lo tanto, hay que hacer competentes a los médicos también en esos nuevos contenidos curriculares. ¿Dónde están en los planes de estudios? La gestión clínica, la economía de la salud, la ética, los valores profesionales, el manejo de la información, investigación, docencia. Bueno, cada vez más estamos más acostumbrados a meterlos en los planes de estudio, a considerarlos primero y luego a irlos metiendo en los planes de estudio. Que se vean, que se vean en los planes de estudio. No, no. El alumno, el estudiante va a aprender eso aquí y ahora. En primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. No, no. En los seis. Depende gradualmente. Longitudinal. Muy bien. No, no. En cuarto. Que se vean, ¿no? Que se vean, que se materialicen estas competencias transversales. Comunicación. Hombre, es que no es fácil sentar a 60 alumnos en un aula y decir, y ahora les voy a explicar yo comunicación. Hombre, les podré explicar algunos principios básicos. Pero esto es como si les pretendo explicarles humildad, que es un valor que es propio del médico, la humildad. Bueno, y ahora os voy a explicar cómo se es humilde. Esto no se enseña así. De ahí la dificultad, ¿no? Hacen faltan técnicas distintas. Hacen faltan métodos distintos. La enseñanza y el aprendizaje se producen de otra manera. Pero se puede enseñar y se puede aprender. La comunicación. Hombre, que no me entienda por qué un enfermo, porque yo utilice palabras pedantes, pedantes, anglicismos, sin venir a cuento, pues no tiene ninguna justificación. Tiene más justificación que yo tenga que inventarme o indagar cuando un enfermo me dice que me ha dado un soponcio. Está más justificado que yo le diga que usted lo que ha tenido es un ictus. Hombre, esto no vale. Y luego, en el equipo, en el trabajo en equipo, oiga, con los pacientes, lo siento. ¿Qué le puede ayudar? Mire, me he equivocado. Son aspectos que hay que cuidar. Y promover capacidades y actitudes humanamente significativas. La comprensión, la comprensión, el amor, los cuidados, enfrentarnos al dolor, enfrentarnos a la muerte. Hay que enseñarles a ayudar a morir a los pacientes, a nuestros alumnos. Hay que enseñarles eso también. Y a lo mejor, si no lo han visto, pues ponerle una película. Fíjate cómo ayudaba a morir a su amigo en la playa, este médico. Compañerismo. Hay que enseñarles compañerismo. ¿Por qué? Pues porque así se empieza y así se termina. Y los estudiantes lo tienen que saber. Claro, somos unos hachas. Somos el número uno enseñando el tratamiento del hipotiroidismo o el cuadro clínico de la esclerosis múltiple, de los conocimientos. Somos unos hachas. Somos, hombre, no lo hacemos mal del todo, ¿no? Pero tampoco somos unos grandes educadores de habilidades o de procedimientos. Nos cuesta mucho trabajo. Más. Enseñar juicio clínico. Luego tendré alguna referencia a eso. Pero no somos muy buenos. Nos tenemos que reconocer nuestras limitaciones enseñando valores. No somos muy buenos. Porque seguramente lo que pasa es que se requiere un método de enseñanza, un método de evaluación, un método que no es con el que estamos acostumbrados. Cada vez más nos familiarizamos, pero no. Y también se ha hablado de identidad profesional, es que esto es lo que va a marcar al médico. Mostrar continuamente actitudes, valores y conductas según se espera de alguien que piensa, actúe y se considere y siente y siento que soy médico, ¿no? Como un médico, como un médico. Esa es la identidad profesional. Cuarto rasgo, el profesionalismo. ¿Quieren ustedes hacer distingos? Bueno, pues luego lo hacemos de pasillo. Entre profesionalismo y profesionalidad, ¿no? Los principios fundamentales son la excelencia y el humanismo, ¿no? Le voy a dejar solamente cuatro ideas fundamentales. Porque el profesionalismo, quiero decir, abarca en realidad muchas cosas. Pero hay que ser consciente de nuestra dimensión social, ¿no? Es preciso que coincida lo socialmente aceptable con lo científicamente atractivo. Porque tenemos que compartir nuestra responsabilidad social. No podemos no ser eficientes, ¿no? Eso no es ser profesionales, eso es mala práctica. Eso es mala práctica, ¿no? Luego, tenemos que actuar con limitaciones. Oiga, es que hay más saber del que podemos saber. Es que no lo puedo saber todo, ¿no? No lo puedo saber todo. Por lo tanto, me tengo que fijar en los demás. Si quiero conseguir auténticamente que en mi región, en mi ciudad, en mi país, ¿no? El estado de salud y su atención, pues, mejore. Porque es lo que forma parte de la propia naturaleza y del desarrollo de la civilización. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Tenemos que ser conscientes de que también podemos enfermar, ¿no? Y cuando tú estás enfermo, ¿qué aprendes? Humildad. Porque dices, si es que me equivoco todos los días. Me equivoco todos los días. Me estoy equivocando todos los días. Y esa es la mejor manera de aprender. Humildad. Y luego tenemos, lógicamente, que entender, ¿no? Desde el punto de vista de la profesionalidad, que el enfermo es el centro de interés. Y cuando decimos que estamos aquí para curar, y si no podemos curar es aliviar, y si no podemos aliviar es consolar, ojo, que el orden de factores sí que altera el producto. Y a lo mejor tenemos que empezar por consolar, y luego aliviar, y luego curar. El orden de factores sí altera el producto. Esto no es para aficionados, ¿no? Esto no es para aficionados, ¿no? Este es el perfil de ese servicio de medicina interna que comentaba nuestro decano, que yo hasta mi jubilación he dirigido en el Hospital Grego de Marañón. 140, 190 enfermos ingresados cada día, 120 consultas, otros 60 hospitalizados fuera del hospital, en el hospital de día, en su casa, hospitalizados en domicilio, 33 médicos, 35 residentes, 25 alumnos. Ah, esto no es para aficionados. La enseñanza de la medicina no es para, ni mucho menos para aficionados, porque si lo hacemos mal, van a fracasar. Y los fracasos es o mala práctica, o un médico hipoábil, o problemas éticos. Y no queremos que los alumnos efectivamente tengan esos problemas. Quinto rasgo, la humanización de la medicina. Aquí, el punto de partida es nuestro método de trabajo, que es el acto médico. Decía José Saramago, pérmino de literatura, que nuestra principal tarea es conseguir hacernos más humanos. Bueno, para el médico eso es capital, ¿no? ¿Cómo humanizamos? ¿Cuáles son los caminos para humanizar la medicina? El encuentro con el enfermo. El encuentro con el enfermo. Considerar que hay enfermos, no enfermedades. Que hay una dimensión personalista. Que la enfermedad es una vivencia personal, ¿no? Y que el acto médico es el proceso clave. Y los subprocesos, la amnesis, exploración, ustedes lo saben, pronóstico, tratamiento, etcétera, ¿no? Ese es un camino. Otro camino es el encuentro con el alumno para humanizar la medicina, ¿no? El encuentro con el alumno. Tenemos que conocer las características de nuestros alumnos. Entender su universo. Reflexionar con él. Darle nuestra opinión. Que él nos dé la suya. Compartir emociones. Compartir experiencias. Si no, no humanizamos la medicina, ¿no? Porque cada persona tiene este término que se acuñó ya hace algunos años, pero que es suficientemente expresivo. Cada persona tiene su personoma. Tenemos un fenotipo, tenemos un proteoma, tenemos un genoma, tenemos un epigenoma como consecuencia de las influencias. Y tenemos un personoma. Cada uno es distinto. Es distinto. Y esto lo tenemos que tener en consideración. Un ejercicio para cuando terminemos estos minutos. Encuentren las diferencias entre la forma de ejercer medicina. Encuentrenlas y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Humanizar la medicina y humanizar la enseñanza. Humanizar los contenidos de los programas. ¿Cuántas humanidades tenemos en los planes de estudio? No, ya digo las clásicas. La retórica, la poética. No, no, no digo eso. No digo las del siglo XIX, principios del XX. Antropología, psicología, etc. Digo las actuales. ¿Cuántas? Arte, historia de la ciencia. ¿Dónde están en los planes de estudio? Hay que identificarlas como las competencias transversales. Hay que enseñar y trasladar competencias que sean propias del humanismo médico. Hay que humanizar el proceso educativo en nuestras facultades. Y lo he oído también, ya he perdido la cuenta, no sé si esta mañana o esta tarde. Hay que conseguir un médico humanista. Hay que conseguir un médico humanista para humanizar la medicina y para explicarle a los alumnos que esto de la educación médica centrada en el paciente es alcanzar este desideratum. Profesorado clínico. El profesor es fundamental. El profesor clínico es, como modelo de conocimientos, habilidades y actitudes y de valores, es fundamental. Enseña a aprender, muestra las normas y enseña modo y estilo. También lo he oído. Si estamos hartos de pasearnos y ver. A mí me gustaría hacer las cosas como ese. No, no, a mí no me gustaría hacer las cosas como ese otro. Claro, claro. Tenemos que ser modelo. Tenemos que ser modelo. Los alumnos siguen los modelos que ven. No los modelos que les explicamos en las clases magistrales. No, no, siguen los modelos que ven. El profesor como modelo no es un adorno del pastel. Esto lo dice Harden en su último libro del año 20. No, no es el adorno, es el pastel. El modelo es el pastel. Y no se nos puede olvidar todos los roles que tiene el profesor, que ahora no voy a entrar en ellos, ¿no? Porque no están directamente relacionados. Pero les voy a mostrar, les voy a decir, aunque sean 30 segundos, que nosotros hemos hecho una encuesta en los profesores de medicina, de las facultades de medicina de España, preguntándole cuáles de estos consideran que son fundamentales y cuáles consideran que, en fin, que tienen, ¿no? Todos dicen que todos. Mentimos. Mentimos como vallacos. ¿De verdad que nos podemos considerar que todos los profesores? No, esto no es así. Y, sin embargo, lo que sí sabemos es que lo mejor que puede tener un alumno es un buen profesor. Lo demás, ya vienen los libros, ya se los puede enseñar otra persona, pero no un maestro. Y, luego, el clima educativo, otro rasgo de la educación médica centrada en el paciente. Es un condicionante de la enseñanza-aprendizaje y de los resultados. Hay un currículum oculto siempre, ¿no? Que condiciona el clima y que condiciona los resultados del aprendizaje. No ya hay un currículum informal, que es el que conseguimos, que siempre es menor que el que proponemos, ¿no? Porque somos muy idealistas. Nosotros hemos hecho estudios, no se los voy a detallar, pero es importante conocer el clima educativo con el modelo DREAM o cualquiera que ustedes quieran, ¿no? Es importante conocer el clima y compararse, si cabe, con los demás. Hay algunas publicaciones al respecto. Miren las 43 facultades de medicina, las 45 facultades de medicina de España. Vean cómo el clima educativo es muy distinto en unas que en otras. Claro que es muy distinto y eso puede condicionar el aprendizaje. Naturalmente están anonimizadas. No digo quién es la mejor ni quién es la peor, ¿no? Pero vean la variabilidad, ¿no? Porque además, este es un trabajo que no está publicado, pero acabamos de terminar con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y con la Sociedad Española de Educación Médica, porque además, el clima educativo es determinante para la salud del estudiante. Y los trastornos psicológicos y el burnout del estudiante está directamente relacionado con un peor clima educativo. Y ya, brevemente, las dos últimas cosas, los dos últimos rasgos que les propongo. Hay una formación para el médico que está en nuestro DNA, que es la formación genérica en método y razonamiento clínico y en método y razonamiento de investigación. Es que es lo nuestro. Y esto a los alumnos se los tenemos que transmitir, ¿no? El razonamiento clínico es el proceso, se ha descrito como el proceso cognitivo más excelso que puede haber, ¿no? Porque consiste en que un conocimiento disperso, aislado, que yo voy apilando, lo elaboro, hasta poder llegar en un momento determinado a decir, ¿qué le pasa a usted? Pues me pasa esto y esto y esto y lo tengo. Ese proceso mental, que ni siquiera nosotros sabemos explicar cómo se hace, se lo tendremos que explicar a los alumnos. Y se lo tenemos que imbuir a los alumnos. Y luego el método científico, ¿no? El método científico. Hay modelos e impulsos, la medicina basada en la evidencia, que no facilita del todo la comprensión integradora. Por lo tanto, sin desdeñarla, ni muchísimo menos, pero tenemos que ponerla en su sitio, ¿no? Porque no incluye el cuidado humano a los pacientes, no incluye las respuestas individuales, ¿no? Hasta el punto de que, como consecuencia de eso ya en Estados Unidos, en la década de los 60, ¿no? Se acordó precisamente por eso la instauración de las humanidades y la inclusión de las mismas en la formación, hasta financiando los programas. Y el último rasgo. Lo que se viene denominando, no tengo una traducción exacta, ¿no? El profesor como scholarship. El profesor como una persona que tiene pericia en la medicina y en la educación médica. El profesor como intelectual. Sinónimos como erudito, instruido, ilustrado, académico, investigador, científico, experto. No nos engañemos. El profesor de medicina es un profesional de la medicina y ha de ser un profesional de la docencia. Tiene que estar formado en la docencia y alcanzar él también las cotas más altas de competencias docente hasta llegar a la investigación en educación médica. Nosotros hacemos ecoes a los alumnos. ¡Buah! Si nos hicieran a nosotros una ecoe como profesor. ¿Se lo imaginan? ¿Se lo imaginan? A ver cómo, a ver qué resultados tendríamos. Pero el profesor tiene que formarse. Enseñar es algo más que dar clase. El profesor se tiene que formar. Y tiene muchos métodos. Si está a su alcance. Bueno, pero si aquí hay decenas de profesores compartiendo experiencias y las innovaciones. Claro. Y revistas y libros. O sea, lo tenemos a nuestra disposición. Pero no lo hacemos del todo. Bueno, el médico ideal. Se supone el que sepa medicina, el que sepa ejercerla y el que sea un profesional médico. Si mezclamos los conocimientos, las habilidades, el buen juicio y actitudes, pues ahí está. Con un poco de cada cosa. Una joya del neoceno, casi. Bueno, pero lo tenemos que conseguir. Hombre, los escenarios no son los mismos que hace un siglo. Los medios que tenemos a nuestro alcance tampoco. Tampoco las técnicas. Pero lo que yo les he querido comentar en estos minutos es que desde una educación médica centrada en el profesor, yo te voy a enseñar a ti lo que yo creo que te debo de enseñar, hasta una centrada en el estudiante, que yo lo que quiero es que tú aprendas determinadas competencias, determinadas habilidades, hemos de pasar por una educación médica centrada en el paciente, en la persona, poniendo en marcha nuestros valores, nuestras conductas, nuestras actitudes, poniendo en marcha los aspectos humanos de nuestra profesión. Frente al poder, autoridad. Frente al personalismo, rigurosidad. Frente al nerviosismo, tranquilidad. Frente a la inseguridad, templanza. Frente al dogmatismo, reflexión. Frente a la soberbia, humildad. Y frente a la locuacidad, elocuencia. No se puede practicar lo que no se ha aprendido. Y tampoco podemos enseñar lo que no practicamos. Ojo, ¿eh? Que a veces nos pasa. Ustedes han ido, algunas veces, seguro, estoy seguro, en un ascensor así, el ascensor de gente, familiares, enfermos, médicos, alumnos. Y oyes, de repente, que le dice, pues el enfermo de la cama 4.313 es un seropositivo. Que lo ha oído todo el ascensor. ¿Y cuántas veces les hemos dicho en el aula que eso no se puede hacer? Tenemos que dar ejemplo. Esta es mi última diapositiva. Esta es una imagen de una escultura grandiosa, que seguramente conocen porque está delante de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, que vulgarmente se llama El relevo de la antorcha, la antorcha, y representa, la regaló una escultora norteamericana, que en 1953 le hacen una entrevista en un diario nacional y le dicen, ¿qué está haciendo ahora? Yo estoy haciendo una escultura que intenta representar la transmisión de la cultura, de generación en generación. Aquello les resultó, crearon la sociedad hispana en Estados Unidos, etc. Terminó regalando la estructura a Madrid y la pusieron en la Universidad Complutense, delante de la Facultad de Medicina. Representa, como ven ustedes, a un guerrero caído, que debemos ser nosotros, a otro joven, que deben ser ellos, y que le entrega una antorcha. Fruto hoy, como consecuencia y expresión del conocimiento. Decía un compañero mío, catedrático de microbiología, decía, pues yo no sé si soy este o este, o realmente soy el caballo. Pero... En el pie figura que este relevo como transmisión de la cultura de generación en generación, lo pone así, es hasta el fin de los siglos. Esa es nuestra responsabilidad, porque el futuro de la profesión depende de lo que nosotros hagamos ahora. Y yo les deseo mucha suerte y muchos éxitos en su noblísima tarea de enseñar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Le agradecemos al señor profesor doctor Jesús Millán Núñez Cortés por su disertación y de esta forma damos por finalizada la jornada del día jueves y los esperamos mañana viernes 22 del 9 a las 8 horas para continuar con este congreso. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos